Latino 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 Latinoamericano Estoy enloquecido Viendo a la chica bailar el ritmo de música latinoamericana Que entra por las venas y sube a la cabeza Contagia a la gente y traspasa las fronteras Y todo el mundo baila el ritmo de verdad Muy bueno pa' moverse toda la madrugada No sabe de color ni nacionalidad No sabe de racismo ni de clase social Todo el mundo Brincando, brincando Todo el mundo Bailando, bailando Todo el mundo Moviendo la cintura Todo el mundo El ritmo es tan atente y no para la gente De bailar con sabrosura La salsa y la cumbia Y otros se menean Gozando la samba brasilera Y bailan pegadito Gozando un merenguito Este es mi ritmo Latinoamericano Que traspasa las fronteras Y llega a donde quiera No sabe de color ni nacionalidad No sabe de racismo ni de clase social ¡Uepa! ¡Gosa! Todo el mundo Alzando los brazos Todo el mundo Moviendo el cuerpito Todo el mundo Alzando los brazos Y juntitos Meneamos el cuerpito Todo el mundo Brincando, brincando Todo el mundo Bailando, bailando Todo el mundo Moviendo la cintura Todo el mundo El ritmo es tan atente Y no para la gente De bailar con sabrosura La salsa y la cumbia Y otros se menean Gozando la samba brasilera Y bailan pegadito Gozando un merenguito ¡Epa! 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 ¡Epa!